Débil rebote para el IBEX 35 durante la sesión después de las fuertes pérdidas registradas ayer por el selectivo español superiores al 3% debido a que los operadores han descontado un aumento de la incertidumbre política en Grecia. El hecho de que se haya adelantado al mes de diciembre la elección de nuevo presidente ha motivado que muchos operadores teman que no se llegue a un acuerdo para elegir a ese nuevo presidente y tengan que convocarse elecciones generales que no estaban previstas para 2016. Y ahí el principal miedo de los operadores es que el partido de izquierda siriza que se ha mostrado contrario al rescate financiero gane los comicios y se convierta en la nueva fuerza de poder en Grecia, en el gobierno de Grecia. Este escenario negativo para la renta variable es el que ayer descontaron los operadores como decimos y el que llevó al IBEX 35 hasta el soporte de 10.500 puntos. En el corto plazo es muy importante que no perfore los 10.400 puntos aunque también mirando hacia la zona de resistencias hasta que el IBEX no supere los 10.800 puntos no volveremos a tener un sesgo alcista de trading en el corto plazo. Gracias por ver el video.